A ti que has pasado tantas alegrías y tristezas conmigo Te quiero decir en mi humilde canción que feliz soy contigo Por ser como eres, excelente madre y muy buena esposa Mereces amor, comprensión y respeto en vez de otras cosas Quiero agradecer que arriesgaste tu vida por darme a mis hijos Y si hay otra vida, la quiero vivir de nuevo contigo Pues tú eres mi todo, el aire, el agua, consuelo divino Y en una oración gracias le doy a Dios por ponerte en mi camino Mis noches de amor, la luna y el sol, la noche y el día Amor, pasión y ternura, eres tú, esposa mía Pues tú eres mi todo, el aire, el agua, consuelo divino Y en una oración gracias le doy a Dios por ponerte en mi camino Mis noches de amor, la luna y el sol, la noche y el día Amor, pasión y ternura, eres tú, esposa mía